Las calles del municipio de Apaneca se llenaron de coloridos, varios carteles y disfraces alusivos a la naturaleza encabezaron un desfile conmemorando el Día Internacional de la Tierra organizado por la Policía Nacional Civil. Este día es conmemorativo, el Día de la Tierra, estamos celebrando nuestra madre tierra, celebrando el Día de la Tierra. Bueno, aquí están involucradas todas las instituciones representadas del Estado acá en Apaneca, así también a Esclesa que también nos ha apoyado con la parte logística, con la parte de los refrigerios para los jóvenes y como se llama la alcaldía municipal, los centros escolares, y también nosotros tenemos conformado lo que es el Comité de Prevención de la Violencia y Delincuencia acá en Apaneca, que también tenemos esa representación acá en esta organización para este proyecto. En esta celebración el objetivo es hacer conciencia a todos los que habitan en este importante planeta de cuidar más de este y no contaminarlo, ya que cada día sufre desgaste, los cuales son el motivo de provocar desastres naturales. Las consecuencias son devastadoras, son inundaciones, el sobrecalentamiento, se habla mucho de lo que es el calentamiento global, que nos unamos todos, a que sembramos árboles, a que no botemos basura, a que hagamos un buen uso racional de los recursos que nos proporciona la tierra, que no mal utilicemos el agua. Cientos de personas y alumnos de centros educativos convivieron una mañana alusiva a la madre tierra, donde se hablaron temas de concientización referente al cuido del medio ambiente. Pues haciendo conciencia a los jóvenes, también a los niños, pues para que ellos vayan tomando esa educación de cómo cuidar nuestro planeta. Y de igual manera, pues los padres deben de hacerle conciencia a ellos, pues para que puedan, pues cuando ya estén grandes, obviamente llevar ese ejemplo. En el evento la Policía Nacional Civil dio a conocer sus trabajos de entrenamiento y destrezas que día a día realizan como institución. Varias instituciones apoyaron esta actividad, quienes hacen un llamado a la población de unificar fuerzas, de reforestar y evitar la contaminación. Informativo 16, Aníbal Velázquez.